Lo paras y le das en el mismo punto, ¿no? Sí, le paras y le das en el mismo punto. Vale. Muy bien. Yo le doy y me muevo. Empieza a grabar. Verás que hay unos numeritos que empieza a moverse. Cuando le das a rojo hay unas cifras que empiezan a moverse. Sí, ya está. Ya está. Estamos. Tú no te contes con el que va a cambiar. Estamos viendo. No tienes el altavoz, ¿no? Porque todo lo que hablemos va a salir. Nada bueno, nada. Tú empiezas a trabajar, que eso es lo bueno. Que eso es lo bueno de esto. Bueno. Vamos, pero voy a empezar por aquí. Por eso, ¿sabes? Centrándote ahí en el manejo, ¿sabes? En la forma de... Ahí. 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 Estas son las venaduras que he hecho de cera y resina para que goza. De otra manera sería difícil hacer estas venaduras, ¿sabes? Entonces me busco la maña. Es que la otra manera tendrías que hacerlas con acrédicos, con metacrilatos, con acetatos. Y aquí lo estás haciendo con una materia diferente. Completamente. Y además da unas calidades que no te las dan los metacrilatos. No, no. Eso es esta cosa. Y es verdad que no las dan los metacrilatos. Quedan unas texturas. Ahora con una pistola de aire caliente, lo paso por encima y lo igualo. Me queda un poquito. Por aquí. Y se tiene. Yo he hecho un juego de movimientos también para que te sirva. Vale, vale, perfecto. Para que salgas tú, porque si no sales descabezado en todo el vídeo y no tiene mucho sentido, ¿sabes? Bueno. Lo importante es la mano, es la mano y el trabajo. Y el cuadro. Espera, voy a echar aquí un poco. Y ahí ya estamos casi, casi, casi en el final. En el final. Casi en el final. Ya hay toda una mano de encaustica. Encaustica. Sí, señor. Maestro de la encaustica. Bueno, me lo curro, como puedo, fíjate. Me ha recibido las tarjetas en el monobús. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Fantástico. Muchas gracias. Dale, dale.